Mi nombre es Jesús Alejandro Vargas Montelongo, vengo de la localidad de San Felipe dos Herreros, del estado de Michoacán. Mi rama es textil deshilado, es en cortar los hilos, amarrar los hilos y bordar la figura. En este caso viene siendo una greca antigua. Para elaborar una prenda vienen siendo seis personas. Viene siendo la primera, que soy yo la que traza el diseño. Después viene la persona que corta los hilos, que viene siendo el corte de hilos para hacer lo que es el cuadrado. Ya la segunda persona, la tercera persona, es quien amarra la mayita. Y la siguiente persona que hace el bordado, lo que estoy haciendo. Hay otra persona que le hace lo que le llamamos los relindos, que viene siendo este terminado. Y la última que está en control de calidad, ya que es el planchado, el lavado y ver que vaya al 100% la prenda. Son personas de la misma comunidad y familias mías. Les doy cursos para que estén al mismo pulso de mi mano y salgan las prendas perfectamente. Estamos de dos meses, tres meses, según el trabajo que quieran. Si quieren más especiales vienen de siete meses, ocho meses. La pieza que más tiempo es una prenda que hacemos en especial, en el corte de hilos, uno por uno, que es la prenda más especial, que viene siendo de un año más o menos para elaborar. Una persona de Michoacán me adquirió una prenda que la mandó para República Checa, que me sentí muy a gusto porque es la única prenda que se ha ido más lejos. A mí me enseñó mi mamá de los ocho años. A los once años, en 1990, obtuve el primer reconocimiento que era niño. Entonces de ahí me llamó la atención de cómo se elabora, de cómo ganarse el pan de cada día de cada persona. Ahorita estoy enseñando a jóvenes de secundaria para que sigan realizando esto y no se pierdan. Entonces yo creo que son los inmediatos, son los jóvenes que vienen atrás en el futuro. Entonces hay que inculcarles a ellos para que no pierdamos nuestra identidad. En cada compra que nos realicen, pues se llevan parte de nuestra cultura y se siente bien a gusto cuando vemos nuestra cultura, que se la llevan y más si la vemos en algún lugar, que ya ellos la regalan o algo, que nos sigan apoyando en nuestros trabajos que hacemos. Es un trabajo muy honesto, muy honesto y pues que es algo único que jamás en Valle, pues más... Es un orgullo mío saber elaborarlo y haberlo aprendido de mi madre, que es la mejor herencia que me pudo haber dejado.